Hola, bueno yo creo que hemos iniciado un poco dudando en el partido con algunas situaciones de no marca, de no presión en la marca y evidentemente nos estaban haciendo un poco de daño hasta que fuimos reposando un poco el partido y fuimos entrando en él, en la primera parte creo que hubo alternativas sobre todo a partir del minuto 15-20 y bueno pudieron marcar ellos como nosotros en algunas intervenciones, pero creo que estando todavía con 11 hemos hecho yo creo que una magnífica jugada que prácticamente nos pusimos por delante en el marcador, bien es cierto que ellos juegan en la segunda parte con uno menos pero también es cierto que nosotros hemos sabido jugar al partido, donde no hemos sabido es rematar el partido, jugarlo sí, rematarlo no entonces de locos porque puede llegar hasta el último segundo, de todos he sabido que tener un jugador menos a balón parado eso es una mentira, eso no entra en juego al final aunque tengas uno menos en las acciones a balón parado estamos en igualdad luego hay que entender que bajo mi punto de vista creo que y considero que debimos no llegar en este caso al minuto 90 con este marcador porque eso no solo le da vida al contrario, sino que todavía te pones tú más nervioso en cualquier acción gracias a Dios creo que logramos mantener la puerta otra vez a cero y además que teniendo oportunidades de gol que debimos haber fortificado con una mejoría y una finalización mejor, creo que ha resultado justo en cuanto a ganar nosotros el partido por la mayor cantidad de ocasiones que hemos tenido y también por la posición que hemos tenido y el saber jugar el partido aparte de también saber defenderlo con un montón de situaciones que se han dado otro filial, otra historia, otra vez empezamos de cero, hay que estar muy atentos en esta categoría cualquier descuido estás perdido, sea durante el partido o sea fuera del partido una cosa es relajarte durante el día de hoy, relajarte durante el día de hoy para estar feliz pero otra cosa es que estamos equivocados si pensamos que ya el domingo pasado, el domingo que viene hemos ganado un partido hay que volver a jugar, hay que volver a trabajar y hay que volver a tener disciplina y orden si queremos conseguir lo que estamos buscando gracias gracias